Me iba a morir, me iba a morir, ay hombre Que si no eres contigo te vas a perder, te vas a perder, ay no Pero si tú no me quieres, me quieres la otra, me quieres la otra Y si te vas de la casa, que me vengo a buscar Tú no verás, que ya no te voy a buscar, a bota que te abriga, yo no vuelco pa' atrás, no, no, no Tú no verás, que ya no te voy a buscar, no, no, no Bota que te abriga, yo no vuelco pa' atrás Pero cuando me da más, bye, pa' tenerlo se muere Yo le pregunto y ha nacido, que morgue a mí no se puede Mi mujer dijo que yo soy celosa, que tan juzgada se me mueve el costo Son una cosa peligrosa, pero cuando me ganas, se goza en tu Cuesta porque yo, me iba a morir, me iba a morir, ay yo Que si no eres contigo, me vas a perder, me vas a perder, ay hombre Pero si tú no me quieres, me quieres la otra, me quieres la otra Y si te vas de la casa, vuelvo y no hay tu a otra, ay Que es malo y no hay tu a otra fair play I go too low, debes verlo, no hay tu a otra fair play Palio, guante, guante. No, yo la veía que estaban en bote y cosas. Y te esquivaban. Sí, estaban como boteizadas, ¿qué pasó? ¿Es tu vida diaria? Tranquil, hay que ir a hacer eso. Boteizadas no mal. ¿Es tu vida diaria cómo te salen las cosas con las mujeres? No, tranquilo, tú sabes que uno se hace boteizas, pero realmente eso baja solo. Después no llega la fama, eso baja solo. Tienes que esforzar nada. Tienes que ser blanquito que cante, sino que te lleven las chicas y boteizas. Claro, yo tengo eso claro, pero es verdad, yo no esfuerzo. Yo lo que tome mi música, lo demás viene solo, todo. Es que están vuelvos no esfuerzas. Vamos a ver, juegan moderas las mujeres con tu música, ahora que estamos en el mes del amor y la amistad. ¿Seguro? Claro, sí, con la música, pero realmente tú sabes que a las mujeres no les gusta el romanticismo, hoy en día les gusta la banda, los plebios y la banda. Vamos a ver con el jurado qué piensa en tu participación, Rafa, cuéntala. Mira, Rene, tú sabes que me gusta que durante la trayectoria del concurso, él no se ha casado con un artista. Él siempre viene con un tema nuevo de un artista diferente, eso es bueno y es importante.